Hello a toda mi gente bella, súper contenta de tenerlos un día más acá, bienvenidos. El día de hoy te voy a dar un tutorial de cómo armar tu propio equipo de gimnasio, puesto que recibo muchas preguntas de muchas chicas que me dicen quiero hacer ejercicio pero no tengo equipo, no sé qué hacer. Mira, todo lo que tienes en tu casa funciona como peso, ok? No te mates la cabeza, por ejemplo, tú quisieras tener estas pesitas de dos libros, pero bueno, por cuestiones económicas no las puedes tener. Facilito, mira, la bolsa de los granos que utilizas, de los frijoles, las lentejas, esta bolsa pesa dos libras, es el mismo peso. Entonces, si no tienes la pesa, puedes utilizar la bolsa de los granos, de la harina pan, de la harina del azúcar, cualquier cosita. Por ejemplo, otra solución en caso de que, ok, no quieras utilizar esto, botellitas con agua. Entonces, para que sea más pesado, vamos a colocarle piedras o tierra. Hace, mira, la misma función cuando vamos a trabajar bíceps o espalda o cualquier otro ejercicio, ok? Por ejemplo, te gustaría entonces tener las bandas, que esta banda pesa dos libras, más o menos. Hay cinco libras, diez libras, varios pesos. Solución, si no tienes esto, la misma bolsa con grano, la vas a llenar de arena y las vamos a envolver acá en nuestro tobillo con cinta pegante. Así que no te mates la cabeza. Recuerda, vienen en varias versiones, de dos libras, de cinco libras los paquetitos. Varían el size según tanto peso que tú quieras, pues lo vas a llenar más de tierra o más de arena. Bien, por ejemplo, te gustaría tener esta otra pesa, el kettle, pero no la tienes. Facilito, mira, la botella de detergente que tienes en tu casa o la botella, el galón de vinagre, los galones de agua también funcionan a la perfección. Por ejemplo, te gustaría hacer este ejercicio, pero no tienes esta. Mira qué fácil, lo llenamos de tierra o de piedra y tiene el mango. Estoy haciendo la misma función. Otra solución super nice, por ejemplo, quieres hacer las sentadillas, pero no quieres colocarte la barra en la espalda porque te molesta. Mira, el bolso de los chamos de la escuela. Vamos a llenarlo con los granos que tengas, con las botellas de agua, todo. Todo lo que consigas lo vamos a meter acá. Facilito, nos enganchamos el bolso en la espalda. Mira, tenemos peso. Vamos a hacer la sentadilla con el bolso. También te funciona a la perfección si quieres hacer ejercicios aislados. Quiere decir por un solo brazo o una sola pierna. Ejemplo, vamos a hacer bíceps a un solo brazo con todo el peso que tenemos en el morral. Te funciona a la perfección. Si eres de las que le gustaría tener una barra para trabajar lo que son ejercicios como la sentadilla, el peso muerto, mira, facilito, desarma tu escoba y lo que vamos a hacer es sujetarle acá en las puntas con cinta pegante las botellitas con piedra o con tierra. Todo depende de la cantidad de peso que tú le quieras agregar. Otra opción si quieres hacer que la barra sea más pesada, vas a agarrar el palito de escoba y vas a introducir las botellas de agua, de detergente, de cloro. Las dos que sean iguales y que tengan el mismo peso. Las puedes sujetar con cinta pegante o sin la cinta, mira, me la coloco acá y me sirve como una barra para trabajar mis sentadillas, para trabajar mis hombros, para trabajar mis bíceps. Así que simplemente es agregando peso. Otra opción super nice, por ejemplo, que quisieras trabajar tu extensión de pierna, puedes hacer lo siguiente. En la silla puedes sujetar en tus pies la botella de detergente y vamos a trabajar extensión de esta forma. También puedes utilizar la mochila llena con todas las cosas de los chamos de la escuela. Las sujetas de acá arriba, las colocas acá en tus pies y podemos hacer una extensión. Así que mi recomendación, no tienes un equipo de gimnasio, pero puedes utilizar muchas de las cosas que tienes en tu casa para hacer ejercicio. Recuerda que si vas a trabajar en conjunto, pues, las dos pesas deben pesar lo mismo, los dos artículos que vayas a utilizar deben pesar lo mismo. Así que manos a la obra y aquí tienes un excelente tip. Recuerda que si vas a trabajar en conjunto, pues, las dos pesas deben pesar lo mismo, los dos artículos que vayas a utilizar deben pesar lo mismo. Gracias.